Con la reapertura de establecimientos en Morelos, estas son algunas cosas que puedes hacer para reducir los riesgos de contagios. Utiliza cubrebocas y lentes protectores. Lávate las manos. Cúbrete la boca y nariz al estornudar. Mantén la sana distancia. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Lleva contigo gel antibacterial. Durante y después de usar el transporte público, determinan qué trayectos son indispensables. Desinfecta tu dinero. Puedes usar un atomizador con agua y cloro tanto en monedas como en billetes.